¿Cuáles son los beneficios de los inversores de los inversores? ¿Cuáles son los beneficios de los inversores? Hay varios cheques que tienen los inversores a la hora de invertir en un negocio. Lo primero, es grande. Es un mercado suficientemente grande. Tienes que demostrar que es un mercado enorme. Cuando hay un mercado enorme, un inversor no va a invertir en una startup que se dirige a un mercado de 10 millones de dólares, sino que puede invertir en otra que va a uno de 10.000 millones de dólares. Ten en cuenta que tu mercado tiene que ser de ese tamaño, de más de 1.000 millones de dólares para tal. Tiene que ser un negocio bastante fácilmente escalable y tú, por tu lado, tienes que ser capaz de poner el equipo y de tener el poder de ejecución, de llevar a cabo ese... convencer al inversor de que tiene la capacidad del equipo de ejecutar ese modelo de tal. Esas son las cosas importantes. ¿Cuál es el concepto de startup? La startup realmente no está totalmente relacionado con el tamaño del proyecto. Una startup es un proyecto emprendedor que está en busca de su modelo de negocio. Esto puede aplicar para proyectos muy pequeños, para proyectos tecnológicos o no, o para proyectos muy grandes. Por lo tanto, lo que define qué es una startup o no, es básicamente la etapa en la que se encuentra. Es una etapa inicial en la cual está desarrollando algo que es incierto, que no existe, que es nuevo, que nadie más ha hecho. Y, básicamente, eso es lo que hace que sea una startup. Entonces, puede ser desde una startup para hacer PAN, donde tú estás definiendo un nuevo modelo de negocio para la comercialización del PAN, hasta una startup como WhatsApp, que, básicamente, en su momento, cuando inició, era una propuesta novedosa para chatear, que ya no era SMS, sino a través de datos y demás, a través de una aplicación. Entonces, eso es lo que define qué es una startup. ¿Cómo se prepara una startup para el lanzamiento de un producto? Depende del producto y depende de la startup. Tú, cuando lanzas un producto, lo tienes que tener muy claro, o intentar tener muy claro quién es tu cliente. Una vez que tú idealizas la persona del cliente, si, por ejemplo, es una mujer, tienes que hacer un papel en la pared, dibujarla, ponerle un nombre, ponerle una edad, pensar qué hace en su día a día, qué hace cuando se levanta, qué hace cuando come, dónde come, qué se acuesta, cómo puedes llegar a ella, en qué momento de su vida puedes encajar su producto. Y eso depende del producto y depende de la startup. Ahora, también, como bien es esto, también es importante que cuando una startup lanza su producto, siempre lo hace con la versión más rápida y más económica que puede sacar al mercado. Esto significa productos mínimos viables. Significa que si vas a lanzar un producto, haces una landing page, que es básicamente una página web, que es como un prototipo donde se hace una primera propuesta de este producto, este modelo de negocio, este servicio, y empiezas a traer gente a la web para que te esté y para que te valide eso que tú tienes, ¿no? Entonces, pero básicamente, ¿cómo se lanza? Con la versión más económica, más sencilla y más inicial que puedes hacer. Y sobre todo la más rápida. ¿Para qué? Para generar interacción, aprender rápido e ir puliendo ese producto. Habéis hablado de innovación. ¿Cómo están proyectando las empresas su estrategia? De distintas maneras. Telefónica, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido crear una aceleradora de startup, lo que es decir, bueno, que somos una empresa grande en la que innovar no ha sido una cosa en la que hemos... que ha sido nuestro fuerte, digamos, y sin embargo hay otra gente que está innovando muy bien, por lo que vamos a darles un hueco dentro de la empresa creando una aceleradora. Esa es una manera muy buena de hacerla. Hay otras que lo hacen ya dentro de su empresa. Si no, ya lo creo que... Ahorita se está como poniendo de moda el tema de crear un fondo de inversión o crear una aceleradora. Con lo cual básicamente tú tienes acceso a un montón de cosas que van ocurriendo que te pudieran interesar o que tienen una línea de trabajo relacionada contigo y que a través de ciertos convenios tú pudieras acceder o comprar temprano o invertir o sacar algo de ahí. Exacto. Yo creo que esa vía es muy buena porque están ocurriendo muchas cosas. Exacto, dentro de tu empresa muchas veces no se da el clima para la renovación por los procedimientos que haya, burocracia, etc. Entonces es mucho más sencillo en una startup y comprar esa startup, comprar esa innovación a desarrollar la inversión. Yo creo que ese es el tema de vida. Todas las asociaciones que existen, empresas comprando empresas, Google comprando pequeñas empresas que hacen cosas que Google todavía no hace. Así ocurrió. El plan de negocio para mí es algo secundario en una startup. Lo más importante es focalizarte siempre en el problema y en la solución. Es decir, focalizarte en las personas o en lo que nosotros llamamos stakeholders que es básicamente todas las personas interesadas en un sector o en un tema o en un problema que tú estás trabajando. Comprobar que existe un problema que le duele mucho a pocas personas, lo cual sería un negocio de nicho o un problema que les duele a muchísima gente con lo cual definitivamente iría a un mercado muy grande. Focarte en el problema, en solucionar el problema, que tu solución sea mejor que la que existe en el mercado, en conocer a tu competencia, como bien decías tú, en conocer el tamaño del negocio y del mercado y luego, bueno, ir baleando. Una vez que tú logres eso, empiezas a definir el modelo de negocio y empiezas a preguntarte por un plan de negocio que es cómo voy a ir creciendo, cómo voy a ir evolucionando, cuál es la estrategia, etc. Pero inicialmente, si no hay problema, si no hay cliente, si no hay solución, no tiene que haber un plan de negocio que además aguanta el papel cualquier cosa. Tú puedes poner en el papel un montón de cosas. Como bien decías tú, que ponías en el Excel cualquier cosa que tú te imagines y la verdad es que eso luego se tiene que someter a prueba. Mejor somete la prueba y luego, según la prueba, vas rellenando un documento. Exacto. Yo creo, a ver, necesario y necesario no es, si viene bien para estructurarte. Muchas veces tienes en la cabeza y te la pones en papel y la estructura. Luego depende, si necesitas un inversor, necesitas hacer un plan de negocio sí o sí, no hay otra. Pero para lanzar tu propio negocio, no es absolutamente necesario, si es aconsejable para solamente estructurarte con los deportes amenazas, cosas que... Y bueno, en relación al tema del dinero, depende en qué startup esté metido. Porque si yo, por ejemplo, conozco una startup que básicamente quieren hacer unos drones, que son estos aviones autotripulados, que son como inteligencia artificial y tal, pero los drones es de los grandes, de los que básicamente van a sobrevolar aeropuertos para hacer una calibración de unas luces de aterrizaje y todo esto se hace actualmente con aviones reales. Entonces, cada drone de estos vale millones de euros. Y entonces, evidentemente, si tú me dices, se necesita mucho dinero para empezar en una... Por supuesto que se necesita mucho dinero para empezar una startup de ese tipo. O para empezar, o para ponerla a andar, no para empezarla, porque ya está empezada. Ahora, para una startup relacionada con un marketplace, como bien tú lo decías, existen cantidad de plataformas como Prestashop, WooCommerce, Magento, y bueno, cualquier... Magento no, no recuerdo cuál es el ejemplo, se me mezclo. Bueno, hay un montón de plataformas en las cuales tú montas tu marketplace y enseguida tienes tu producto publicado. en dos días. O sea, y con muy buena calidad, con un buen diseño y tal. Depende. No sé, Ervian B tardo tres años. Depende. No sé. Depende de cuánto aguantes y cómo de convencido estés de tu modelo de negocio. La más buena tarda un poco. No sé. No sé. En mí más... Depende. Es que... Depende, porque en principio, hay incluso startups que mueren de éxito, que inicialmente empiezan a tener mucha movida, empiezan a hacer mucho dinero y tal, y cuando terminas dándote cuenta, resulta que sí, te dejaste llevar por unas primeras ventas, pero luego resulta que no hay recurrencia o eso no logra escalar y tal. Al final, si me preguntas a mí, cuando yo proyecté mis startups, yo me hice la idea de que iba a estar dos años sin cobrar un duro y sin verle el queso a la tostada, como decimos. Yo prefiero proyectarme a dos años o a tres años, que es lo importante. Decíamos, los emprendedores no tienen la mente en el corto plazo, porque el corto plazo te lleva a buscarte un empleo y resolver tus problemas en lo inmediato. ¿Sí? Pero si tú quieres montar una startup, tener una idea novedosa y que esa idea cale en un espacio donde algo no se había hecho, cambiar la cultura, cambiar prácticas, hábitos, etc. O sea, eso no toma de un día para otro. Las cosas como estas, tienes que proyectarlas a dos, tres años mínimo. Por lo tanto, cuando saques cuenta de cuánto dinero necesitas o cuánto tiempo vas a estar, como tú bien dices, currando mucho, cobrando poco y aguantando la frustración de no ver resultados, yo digo que te proyectes mínimo a dos años. Mínimo. Depende. Si necesitas el dinero, necesitas el dinero. Lo tienes que buscar de donde sea. Ningún inversor y muy raro, sea el patrocinador, gobierno, su financiador, la secta. Ten en cuenta que nadie va a financiar un negocio que tú mismo no hayas financiado. Si tú mismo no crees en tu propio negocio y no eres la primera persona que pone dinero, te va a ser muy difícil conseguir financiación de cualquier otra persona, o entidad, o lo que sea. Sí. Ahora, también me imagino tú que tienes la experiencia, siempre, bueno, hay quienes piensan que es mejor buscar un inversor que buscar un banco, o que buscar financiación o deuda. Porque una cosa es ceder un poco de equity y tener un dinero disponible en caja a tener una deuda que más tarde o más temprano tienes que afrontar y que te van a pedir de alguna forma retorno, ¿no? Sí. Entonces, lo que entiendo yo es que si quieres ganar un poco de tiempo y puedes conseguir inversión, me imagino que es lo que tú recomiendas. Ahora, si no tienes otra opción y tienes que ir a un banco y el banco está dispuesto a prestarte, porque eso es otra cosa que pasa. Sí. Nosotros vamos a los bancos y el banco le presta al que no necesita el dinero. Tú trabajaste en banca, yo también, y esa es la realidad de un banco. O sea, el banco le presta dinero al que tiene un flujo de dinero que se está moviendo y tiene la posibilidad de pagar, no al que está aquí con deudas que necesita pagar y que, bueno, necesita un dinero para continuar operando. Entonces, una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es que realmente lo puedas hacer. Igual pasa con los inversores. El inversor le presta al que ya tiene suficiente tracción y que puede demostrar que esto va para adelante. Sí, bueno, el invierte. El que invierte, exactamente. ¿Cuáles son los riesgos de intentar montar una startup? A ver, da igual cómo se llame el negocio y tal, al fin y al cabo tú, eso es lo que decía Chesnante, es una idea innovadora, es un modelo de negocio que intentas probar una cosa que no existe en un ámbito de incertidumbre, porque es igual que la gente no se puede ver qué significa startup. Tú estás creando una empresa, ya está, llámelo como quieras. Ahí lo crítico no es cómo se le llame, lo crítico es lo que estás haciendo y qué tan disruptivo sea y qué tan bien lo comuniques, porque al final todo se reduce en una buena comunicación. O sea, si tú lo comunicas bien y la gente de verdad entiende cuál es el problema y cómo lo solucionas, por más que sea disruptivo, va a haber algunas personas que son los early adopters los que van a captar la idea. pero si al final, es que no importa cómo tú llames, lo importante es lo que estás haciendo y cómo lo estás comunicando. ¡Adiós! ¡Adiós! Desde luego nosotros en La Más Mona es nuestro proyecto de expansión internacional pasa por Latinoamérica en el primer plazo, donde vemos una mayor afinidad de público a nuestro producto, a nuestra idea, incluso a nuestra idea de negocio y a nuestro nombre que en ningún otro país. Desde luego vemos que es un país bastante similar en costumbres y en gustos por lo menos en España y donde todavía no hay ningún competidor similar a nosotros. Bueno, lo que nosotros escuchamos a diario de inversores y demás es que en Latinoamérica se está moviendo tanto tanto el crecimiento, o sea, económicamente se está moviendo tanto que es súper atractiva para Europa y más en estos momentos en los que hay una recesión muy fuerte en el consumo. A pesar de que España está recuperando los índices de confianza y los niveles de consumo, necesariamente los mercados europeos son mercados muy maduros. Esto es algo que tenemos que entender. Maduro significa que ya todo está hecho o de alguna forma porque siempre hay huecos para innovar. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Está todo por hacerse. Entonces, todo lo que tú testeas y pruebas aquí en el mercado español, que además es un mercado muy duro, cuando lo llevas a Latinoamérica es muy bien recibido. ¿Sí? Hay mucha receptividad y... Además, el consumidor es un consumidor mucho más proclive a probar cosas nuevas porque no es tan corsetado en viejas tradiciones. Como la banca siempre ha sido de ventanos de que es mucho más sencillo hacerlo por el móvil, ¿no? Y la gente que lo empieza a hacer por el móvil antes de hidratar, pues va a ser bastante... Entonces, automáticamente, cuando se habla de una startup en España, la proyección más inmediata que se hace, se hace el ejercicio. Sí, bueno, ¿qué pasa si puedo extenderme a los países circundantes de la Unión Europea? Sí, a unos cuatro diríamos. Bueno, a Francia, a Inglaterra y tal vez a Italia, algo así como que, en lo inmediato, ¿no? Y bueno, definitivamente Alemania. Pero el ejercicio más directo, incluso parece tonto, pero por temas de idioma, el ejercicio más directo es... Latinoamérica. Directo, es inmediato. Es casi hablar de sinónimo. Gracias.